Aldo N. de 20 años caminaba por calles de la colonia Santa María en Saltillo y creyó que sería buena idea robar un medidor de luz, sin embargo, no contaba con que los vecinos lo enfrentarían y detendrían. Fue pasada las 22.40 horas del pasado lunes cuando los vecinos escucharon los ruidos al exterior, por lo que salieron a ver lo que sucedía, sorprendiendo a un joven que intentaba desprender un medidor de luz de una vivienda. Los vecinos corrieron para detenerlo, situación que alarmó a Aldo, que intentó huir y dejó caer el medidor, provocando que resultara con daños considerables, sin embargo, no pudo escapar y fue asegurado por los ciudadanos. La propietaria del domicilio caminó al bulevar principal para encontrar una unidad policíaca y los llevó a donde estaba asegurado el ladrón, que fue trasladado a la barandilla municipal. El joven quedó detenido por el delito de daños en propiedad ajena, así como robo, y se espera que una vez que concluya su plazo de detención, sea trasladado al centro de justicia para llevar su audiencia de imputación en su proceso judicial. Para Telezócalo, Daniel Revilla.